Hoy aquí en Paquete Enteres con Raquel Infante te presentamos la historia de Dennis Rodman, la persona por encima del jugador. ¿Cuáles fueron sus conflictos a lo largo de su carrera? Uno a uno repasamos los instantes de oscuridad del polémico muchacho de Trenton, New Jersey. En octubre de 1992, Dennis se perdió el inicio del campo de entrenamiento con los Pinkstons de Detroit mientras lidiaba con su divorcio pendiente de Annie Bakers, primera esposa, e intenta ajustarse a la noticia de que Chuck Daly no seguiría siendo su entrenador. En noviembre, Rodman es suspendido tres partidos por su franquicia por negarse a viajar con el equipo. En febrero de 1993 podría haber sido el final, pero por fortuna no lo fue. Encontraron a Dennis dentro del estacionamiento del estadio de práctica de Detroit durmiendo dentro de su vehículo. Tenía un rifle de caza y en su estéreo sonaba, con mucha furia, Pearl Jane. En ese mismo mes, si bien no está claro si fue el punto de partida de su relación con Madonna, sí se sabe que Rodman, a partir de ese flechazo, comenzó a hacer pública su vida. Los colores llegaron para quedarse. La confesión del gusano es increíble. Madonna me ofreció 20 millones de dólares para quedar embarazada. En marzo, ya como parte de la estructura de San Antonio Spurs, el gusano es suspendido a un partido por aplicarle un cabezazo a John Stockton. Rodman también recibió una multa de 5 mil dólares. En noviembre, un día de furia para Rodman, es suspendido de manera indefinida en los Spurs por mala conducta. ¿Qué hizo? Le arrojó una bolsa de hielo al entrenador Bud Hill y a un árbitro luego de ser sancionado con una falta técnica. En marzo de 1995, ya como jugador de los Bulls, se lastima su hombro tras tener un accidente en su motocicleta y está fuera de acción por un mes. En marzo de 1996, Rodman es suspendido por seis partidos y multado con 20 mil dólares por pegarle un cabezazo a un árbitro en un partido entre los Nets. La cosa ya se pone complicada en serio. Enfrenta una demanda por 750 mil dólares por pellizcarle el trasero a una acomodadora en un partido contra el Jazz de Utah. El caso termina siendo desestimado. Rodman, ya en plena euforia, se disfraza de novia con vestido blanco, peluca rubia y así se presenta en su firma de libros en Nueva York. En diciembre de ese mismo año, insulta en vivo en una entrevista televisiva y es suspendido por dos partidos. En enero de 1997, de las más complicadas, patea un camarógrafo en Minnesota y recibe 11 partidos de suspensión y unos 25 mil dólares de multa. En abril, debuta como actor en el mundo del cine con la película Dobletín, junto a Jean-Claude Van Damme y a Mickey. Fue tan malo su trabajo en el film que ganó tres premios risueños. Por nueva estrella, peor actor de reparto y peor dupla en pantalla. Este último compartido con Van Damme. En marzo, Rodman recibe un partido de suspensión por golpear a Joel Wolfe en la ingle. En junio, recibe una multa de 50 mil dólares por realizar comentarios despectivos sobre los mormones en la serie de finales de los Bulls contra el Jazz de Utah. Esta fue, en ese entonces, la multa más grande en la historia de la NBA. Entrando al año 1998, en junio, tras perder el juego número uno de las finales de la NBA, vuela a Las Vegas y retorna al día siguiente a la práctica del equipo. En julio, esta es bastante divertida. Forma el equipo de Hutt Hogan para competir en la lucha libre contra Dallas Bates y Card Malone del Jazz de Utah en el Bugs on the Beach en San Diego. En noviembre, el amor tocó a su puerta. Se casa con Carmen Electra, estrella de Baywatch en Las Vegas, lo mejor de todo. Solicitó una anulación del compromiso poco más de una semana después y se divorciaron oficialmente tras un año de casados. En el 2000, en marzo, ya como jugador del Dallas Mavericks, en el ocaso de su carrera, Rotman tuvo que llegar a un acuerdo tras recibir la demanda de una camarera de una coctelería de Las Vegas que lo denunció por agarrarle los senos. En julio, tras conducir en el estado de ebriedad, tuvo que pagar cerca de $2,000 de multa y atender un programa de tres meses de lucha contra el alcoholismo. En el 2004, en el mes de mayo, se divorció de Michelle Moyer, su tercera mujer y madre de dos de sus hijos, debido a las amenazas y violencia física que ejercía Rotman sobre ella. La relación finaliza con una orden perimetral en su contra. Llegando al 2005, en febrero, Rotman se convierte en el primer hombre y en el primer atleta en posar desnudo para un anuncio PETA anti-FUR. En el 2008, en mayo, Rotman es arrestado por golpear y dejar heridas en el brazo a Gina Patterson, su pareja en ese momento. Por eso, Rotman fue sentenciado a tres años de libertad condicional y un año de consejería sobre violencia doméstica. En marzo del 2013, tras realizar numerosas visitas a Corea del Norte durante ese año, entabla una relación con el conflictivo líder Kim Jong, incluyendo un viaje junto a los trotamundos de Harlem para jugar un partido de exhibición, un tour de baloncesto diplomático y un viaje para entrenar jugadores de Corea del Norte para un juego de exhibición ante exestrellas de la NBA. En el 2014, en el mes de enero, exjugadores de la NBA se suman a Rotman en un viaje a Corea del Norte para enfrentar al equipo entrenado por Rotman en ese país en un juego que se celebra en el cumpleaños de Kim Jong-un. En noviembre, Rotman es acusado de cuatro delitos menores después de presuntamente conducir por el lado contrario de la autopista, tirarse con su auto hacia otro conductor y obligar a ese conductor a evitarlo estrellándose así contra un muro de hormigón. Rotman fue acusado de conducir de manera inapropiada, participar en un atropello y fuga, no tener una licencia válida y mentir a los oficiales de policía. En el 2008, en enero, una vez más, Rotman es acusado de conducir bajo los efectos del alcohol en Newport Beach, Florida. En marzo de ese año, se declaró culpable de un par de delitos menores de alcoholismo y fue sentenciado a tres años de libertad condicional y rehabilitación, además de recibir una multa. En junio, visitó Singapur para la cumbre entre el presidente de Estados Unidos, Donald Trump, y el líder de Corea del Norte, Kim Jong-un. ¿Para qué te interes con Raquel Infante?